cosas que son normales en los hombres es normal un hombre chivato como si fuera como decir atacado así mismo abierto a la cárcel los gemelos donde quiera eso es que nosotros dice con movimiento de las uñas y maestro no así movimientos un hombre manejando tiene un salivón para afuera claro que sí la que cayó y en ese mismo tenor es normal que el hombre lo primero que vea de la mujer sea la nalga es normal un hombre trasero la mujer para hablar con ella normal yo no doña nalgara es normal el hombre es normal un hombre bueno acostarse sin bañar cuando está solo claro no le para nada es normal un hombre no arreglar la cama para que es verdad para que es normal es normal un hombre andar con una gorra para arriba y para abajo aunque no haya solo buenos días es normal un hombre es normal un hombre tener dos pantalones este y el otro y este que tengo puesto el otro yo rebucaba gol del de orina siempre esto hermano es un hombre buenos días buenos días dijeros buenos días buenos días hola como están ustedes demasiado herida pero todo bien soy caballado soy caballo es normal un hombre enamora a todas las mujeres que ven a la calle claro y siendo que tenga falda si se enamora hasta la licuadora que la abuela tiene que nosotros dos un cucharón vestido ah claro dos cucharones con ropa es normal en un hombre comprar comida en vez de cocinar algo claro claro y es normal un hombre para eso donde quiera comer donde quiera que ve humo pues ahí se puede es normal en un hombre discutir de deporte cualquiera hasta de hockey sobre hielo es normal en un hombre enamora a una carajita joven pero cuidado si usted le enamora a la hija de él eh sequilla es normal en un hombre con toro en el aire buenos días todo ahí en cabina es normal en un hombre son dos cosas primero tener un solo zapato para combinarlo con toda la posible camisa que tenga un solo zapato eh si marrón y segundo el hombre tiene complejo de supermana a toda la mujer el que ayudarla que te pasa eh si aunque no vaya a hacer una coli pero lo pregunto se preocupa eh es normal en un hombre tirase un pego cuando esta haciendo pipi claro es normal desacoplato es normal en un hombre para el liado para resolver vaina si para tener un buen carro para tener la mujer bonita claro es normal en un hombre cuando se discute de la casa salir de la casa di que di que atento atento a la discusión acento la discusión me vuelvo acá que no puede estar es normal en un hombre exigir que les sirvan su comida a cada vaina pata porque yo soy el macho de esta casa que vaina es eh buenos días buen día hola yo estoy junto eh gordi es normal en un hombre compararse manejando yo manejo me crezco eh si si compararse y no y no solamente eso eh cuando va manejando y ve un tipo como que da mucha chica va a parquearse muchacho hay que hago un camión ya lo sabes pero tú me pones una venda a mí y con los ojos cerrados te lo paquemos diablo es normal en un hombre es normal en un hombre almorrebo en la casa cuando va a pegar un cuerno si, si, si victimizarse en serio es normal en todos los hombres en un hombre y en todos olvidar las fechas es normal en un hombre olvidar las fechas yo no me sé ni la fecha mía di que aniversario ahí ya parezco mujer mi amor pero cumplimos seis meses hoy oye di que seis meses ¿tú sabes qué se apuró? dice la vieja de Fefita de muerta es normal en un hombre eh aquelosía a otro hombre cuando tiene una mujer buena y va que hay que hacer esa mujer con ese tipo si es verdad con ese sucio esa mujer come vidrio come vidrio si tuviera ese tipo pilonea durísimo pero ¿qué pasa? buen día cabina buen día cabina eh tú tienes pa' mi hermanito todo bien todo bien bien gracias a Dios es normal en un hombre tengo dos tengo dos yo también oye es normal en un hombre tener una mamá juana en tu casa aunque no se la hueva y aunque no tenga romo seca está la mía aunque no tenga nada y la otra es sentirse identificado más que cualquier mujer escuchándonos a Gabriel el diablo el diablo me lo hacía la madre y el hombre es normal en un hombre bociale a otro cuando andas con una mujer linda por ejemplo cuando yo andaba con mi esposa le boceaban a ella hey mujer esa es la mascota tuya el diablo ¿dónde compraste ese King Kong? el diablo y Soto y Nelly parecen a King Kong y la porota a propósito ¿tú sabes cómo que King Kong cuenta los números? ¿cómo cuenta los números? ¿cómo cuenta los números? ¿y tú sabes? ¡Diablo! 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 te lo estoy celebrando porque ayer era 15 ¿y tú sabes cómo se llama un indio que va lejos? ¿cómo? boceándole ¡Diablo! 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 es normal en un hombre a que no se hará una mujer cuando les rebota claro me vas a perder no sale preñado a uno no le importa nada pero de cuando hago la grita es que es difícil es difícil cuéntame tengo que hablar contigo yo que tú tienes que hablar conmigo ay ay y yo y se lo dijiste a Mariotto no pues díselo dale chiva dale chiva es un hombre no 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 dale dale es nomás un hombre no le gusta hacer fila en vaina de justo se entra el electorado ni guacalitos tú manda a la mujer por eso me hago el cojo en el banco es nomás un hombre desde cualquier gripecita está arropado de pie a cama como un cobarde temblando en la cama mami ven Alfredo me dice mami compra la caja y yo es dramático precisamente es nomás un hombre ir al médico cuando ya no es remedio cuando no es remedio ya cuando tienes el cáncer matándolo ya está repollando la célula la mata el coco es normal buen día mi hermano es normal en un hombre coge la mitad de bono o de doble pero adelantado tipo san te lo pago con el de doble y para gastar en vaina de personal en la calle muchas veces y en la chula claro gracias mi hermano no es todo el común el suelo común hasta cuatro hasta cuatro yo conocí uno que tenía tres familias y tres mujeres y esas no se peleaban en serio ellas estaban claras que aún en el mes de partida sí la primera semana de enero es para fulana la segunda es para usted la de fulana la tercera y para la cuarta es normal es normal es normal es normal es normal es normal cuando llega una cabaña le dice la mujer dame un segundo y mira para adentro a ver si la mujer está adentro o alguien está adentro de la cabaña la chequea y dale ven el diantre verdad sí cuando tú y yo de la cabaña lo primero que tú mira para adentro yo lo que hago es que hago una videoconferencia para casa como todo ahí bien está bien oh y que tú estás haciendo nada aquí o está allá para estar confiado bueno es normal en un hombre personalizar su vehículo ponerle el bajapante ajá ajá no critiquen que aquí puede ir su hija pero ponerle como accesorio a su manera si te da envidia trabaja como yo él vive bien él vive bien yo manejo bien se llama al 587 4972 el número mismo de él es normal es un hombre hola buenos días que tal buenos días gracias a Dios camina al trabajo que bueno ah camina al empleo es normal es un hombre cuando no tiene dinero y la mujer le dice pero yo lo pago no 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 yo resuelvo yo lo consigo y hasta coge el prestado para no cogerle los guantes a la mujer es verdad para que no digan es normal en un hombre no hacer absolutamente nada de utilería en la casa di que clavar un clavo arreglar una puerta ustedes buscan un agente que lo haga pero di que di que el hombre de la casa el otro día cuatro granos de arroz metapán y fregadero cuatro granos y porque cuando el flomero fue lo que tampoco eran como cuatro granos un chiste con con mil quinientos ahí yo me vasca lo que pasa a tu compra del arroz super macho y este fue el leche de levadura para que rinda más arroz super macho el del grano largo ese arroz gringo oye que no sirve para nada déjame decirte una cosa si yo fuera a los custodos como el gol y viviera de mi garganta tú ves yo clavara clavo y si era de estos frijos vivos de la mano mía no pero ni siquiera él yo creo que tú nunca has reparado nada en tu casa tú estás loco no no para eso yo te lo voy a Duvalier a ti te dicen el quicio el quicio Duvalier vive vive donde sí ve atrás ese es el todo el utility Duvalier hay que tener un todo hay que tener un todólogo siempre es medio brutini pero yo trabajo para eso Duvalier es el italiano por brutini yo trabajo trabajo para también trabajar en la casa normal en un hombre normal en un hombre bebes el primer vaso de cerveza y hace el calor no aguanta a nadie de verdad no es un hombre que si va a solas una compra deja un vieja de vaina hay que la ponga hasta la de todo hasta los otros hay que mover de nuevo no lleva lo que le pidieron normal en un hombre buenos días buen día buen día hola mi hermano buenos días quillao pero contento voy a decir algo que lo hemos pasado por alto nos hicieron como hacen los políticos cuando hacen algo malo que quieren meter como otra noticia para divariar las cosas nos hicieron así mira dominicana perdió anoche pero Dios permitió que lloviera para que nos olvidáramos de la presa que el agua y hoy va a volver a llover gracias a Dios gracias a Dios ya ahí dispensamos un poco las pérdidas de dominicana dice la gente se aplaca un poco si porque esa pérdida se aplaca un poco porque esa pérdida fue grande y oye es normal es un hombre llegar estrellando a su casa cuando hace una avería por ahí cuando mata alguna tipa por ahí llegar estrellando a su casa que la mujer no pero el hombre de ahora moderno lo que hace es que llegue confunda confunda de la compra mi amor mira me encontré una ritra de mandarina si o de mandarina o de vaina así oye ahora si está fin que ritra un paquete a mírala ahí una tira a la lotería bueno yo no sé si no me estaba pagando el cuerno y llevo un asismo de guinero yo pregunto que te apetece hoy una fanguita yo llego hoy con algo no pase ahí por el pizajón me traje esta media pisa que yo dago y a la niña esta es maidonita esta es maidonita pisa de salami dice el libro es normal un hombre decirle a la mujer traeme un chinde con con cuando está comiendo si si es verdad siempre siempre y la mujer pregunta todos los días y tú le dices que si diario diario no siempre porque a veces con con que de lático ella pudiera tenerlo ahí no pero se pasó a libertar los otros días y su sancocho quiero un chinde con con digo coño pero desde agua hola 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 martín dos cositas tengo hola es normal en un hombre también por el whatsapp no puede tirar 9 7 1 98 30 está cuarto cuando tiene una mujer nueva de donde no hay y lleva el apacito que no ha llevado a la mujer de él nunca en su vida quiere sorprender eso es verdad catalina catalina bueno a la vista a la 0 47 a la 0 47 a la caballa a la caballa a la capital a la o ya en el conde si a la o a la o pero el día que fui no pude ir porque estaba lleno el día que fui si a la o tú tienes que hacer una reservación contigo fue domingo como a las 12 y pico de la tarde y ya estaba afuera eso está frente al parque coloma y que la paloma te caga esa es la referencia si mi amor hemos caminado mucho por ahí tú tienes que andar como el que anda en un campo minado ahí dice la paloma de que atención san basilio hombre negro gorra blanca no hombre negro caca blanca caca blanca sí es verdad hombre blanco caca negra sí ajá es así y hombre indio mezcla mezcla sí y hombre goya diarrea es normal es un hombre es normal es un hombre mete solo de la nariz y a veces se chupa si no no se chupa lo dejo a propósito tú sabes por qué que los gorilas tienen esa nariz tan grande esa narizota no porque tienen uno de ote entonces tiene sentido porque si tuviera una narizita eso de ote no le van a caer cuesta hasta el 5 de nuevo oye en gorila por favor como que los gorilas cuentan y tú sabes cómo un gorilas se despiden del grupo de los amigos vamos nos vemos banana por la banana buen día el normal es un hombre en una tipa fuera de su matrimonio y se la habla esa tipa y también tú pudieras poner el normal en la mujer también para opinar de la mujer sí eso viene en breve la batalla de nunca acabar mujer y hombre es normal en un hombre semanal retocarse el cerquillo sí 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 y ratrillarse los bocitos secos que le quedan tres pelos ve ya me salió capoy sí los dos de cantina capoy capoy hitler capoy tres pelos diablos capoy hitler tenés una feita pues si acaso el cótomo que tú quieres matar esa noche te baraja el pleito es que la fea nunca está negada la fea te acompaña para todos lados la fea y hace de todo la fea claro y se enmera más yo no sé si sucede igual que con las mujeres pero el feo tiene su feura y su vaina siempre huele rico el feo la fea sí también es un buen amante dentro de lo que cabe es un buen amante el feo dura mucho golo golea o sexo oralea golea y traga el feo el feo el feo hace como comiéndose una lechosa la fea se la deja introducir y se ve su patilla ella misma la fea cuando tú sales con ella a tener sexo no deja nada afuera y finalmente el feo se deja caer y la fea cuando llega a los sitios dice saludo escúlseme saludo escúlseme escúlseme y cuando sale de la discoteca dice yo era la que estaba ahí adentro para que la dejen entrar de nuevo y la fea cuando si sale sola y la fea cuando chupo el limón el limón se moriquete dice diablo que feo a la fea no le puedo de que tú te has casado normal en un hombre que cuando menor le gusten las viejas y cuando viejo le gusten las menores normal es un hombre buen día buen día hijo de puta él es un hombre cuando anda manejando y ve a una mujer tenía que ser una mujer así cuando maneja malo normal es un hombre buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días es normal en un hombre opinar de todo sin saber de nada ey que atención usted quiere ser un buen conversador yo le mandé al grupo de los hijos de puta usted tiene que dominar un poquito de política deporte parándola y social y todo un poquito para que sea un buen un buen comunicador y un buen conversador maneja por lo menos tener cultura general cultura general y contenido social a la hora de compartir con política religión deporte actualidad mundial historia como Soto Soto tú sabes cuál es la máxima atracción del Perú claro cuál es Laura Bozzo que pasa el desgraciado claro Laura Bozzo Laura Bozzo posando en el Machu Picchu en la rueda Machu Picchu exactamente por ejemplo tú sabes cuál es la capital de Bolivia de Bolivia de Bolivia Bolivia de Bolivia sí Bolivia y tú sabes cómo se llama el presidente de Bolivia tampoco coño Soto no puedo creerlo el presidente Bolívar de Bolivia ya lo revivió la capital de Bolivia oh epopeya pero tú no capital de Bolivia epopeya no 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 mire ratrero la paz tú no conoces el símbolo la paz con dos dedos la paz la paz el símbolo de la paz para mí la paz estaba en el Vaticano ya velo ahí la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros cultura general con Soto Soto ¿cuáles son los continentes que existen? ¿cuántos continentes y cuáles son? muy buena tu pregunta repítamela de nuevo ¿cuántos continentes hay y cuáles son? en realidad son 12 12 continentes dime no 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 tengo curiosidad de saber cuáles son los otros ¿cuáles son los otros? no el continente americano bien muy bien bien continente asiático continente europeo sigue canguro el continente italiano no australiano 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 no es australiano oceánico oceánico falta falta otro el continente tuyo no africa y oceanía no 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 son 6 son 6 los otros no están definidos no 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 está definido pero nadie nadie ha dicho oye américa europa asia oceanía africa y el antártico 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 cultura general con soto 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 tú sabes cómo cómo se llaman los los aborígenes de méxico los aborígenes de méxico sí cómo se llaman el estadio de fútbol aquí eran aborígenes aquí aquí eran taínos aquí eran taínos aborígenes en méxico son o eran lo que hicieron la pirámide y eso un canal que se llama así de panamá el estadio tengo la lengua el estadio manteca el estadio manteca que es un un azteca gordo cultura general con soto soto cuál es la capital de brasil muy buena tu pregunta sí repítemela de nuevo la capital de brasil maldito la capital sí sao paulo no no vamos a otro chance otro chance hay un volkswagen que es así un volkswagen un modelo de vehículo volkswagen que es como la capital de brasil sí 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 hay uno río de janeiro no no mi amor hay un volkswagen brasilia tú sabías oh sí qué pasa es brasilia soto brasilia no es río de janeiro la capital de brasilia que él dice sí es brasilia la capital de brasilia de brasilia cuál es no 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 capital de brasilia 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 es el país brasilia pero brasilia es su ciudad capital no es río de janeiro las antillas mayores cuáles son no lo lleve a tanto la más vieja que son cuba jamaica jamaica puerto rico república dominicana haití y las mayores las antillas mayores y las antillas menores son las de 17 años para que las antillas mayores era israel porque de ahí viene jesús oh oh pero no son más viejas belén belén y soto dónde queda el mar muerto el mar muerto el mar no el mar el mar muerto y quién lo mató dime dónde quiere quién lo mató y ellos hay un mar muerto claro hay un mar muerto pero es más bravo que hay oye ese mar muerto no tiene ola no tiene peces no tiene agua no tiene edad no hay vida no hay agua mucha sal pero el agua no se muere pero la cantidad de sal hay difiero de ustedes porque si el mar claro si el mar muerto no puede tener agua porque se dice que el agua es vida pero ahí pero ahí volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado que sea pues ching vamos a ching 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 ching